Entonces lo que hicimos fue pedirle a una escuela cercana que abriera un grado en la nuestra. Ahí irían estos chicos hasta que se escolarizaran y luego los acompañaríamos a la escuela para que terminaran con niños de su edad. Ese grado en nuestra escuela se llama grado de nivelación. Cuando Yalina, de 10 años, aprendió a escribir, su maestra le dijo Bueno, ahora podés poner vos tu nombre y el nombre de tu grado en el cuaderno. Y ella escribió, Yalina, grado de liberación. Un año le preguntamos a los estudiantes qué le cambiarían a la escuela, y la cúpula mejor harían. Ellos dijeron, queremos tener una escuela como tienen todos, con deporte, música, artes visuales, y además queremos estar todo el día en la escuela. Entonces, recogiendo estos deseos, escribimos el proyecto de Escuela de Jornada Extendida para Jóvenes y Adultos, que fue aprobado. Entonces, hoy la escuela tiene jardín maternal, primaria de niños y niñas, primaria de adultos, secundario, una escuela de formación para el trabajo, un centro de actividades infantiles que funcionan los sábados. Imagínense, empezamos, hace 24 años con una maestra y 15 alumnos que venían a alfabetizarse. Hoy, hay 600 estudiantes que transitan de escuela todos los días, que muchos de ellos se levantan de una vereda para venir a estudiar. Y 130 trabajadores y trabajadoras que ponen el corazón y el compromiso diario en este proyecto. Bueno, además, como si esto fuera poco, tenemos bicicletería, panadería, postura, un taller de cinematografía, cuerda, taller literario. Bueno, al estar todo el día en la escuela, también tenemos que comer. Entonces, incorporamos el comedor y la cocina. A partir de esto, el aroma de la comida se nos filtra por las aulas, anunciándonos que ya es el periodo día. Entonces, estudiantes y maestros nos preparamos para ir al comedor y sentarnos juntos en una mesa, con la comida caliente, con el agua fresca, con el postre, con la cervellena, a conversar mientras comemos. El comedor pasó a ser un eje pedagógico. Y aquellos que tenían que comer, sentados en una vereda o en un escalón, hoy pueden hacerlo dignamente. Durante la pandemia, la escuela permaneció cerrada. Solo cada 15 días podían venir los estudiantes a buscar alimentos. Pero sobre todo, nos pedían los libros de la biblioteca de Elisabro. Recuerdo haber pasado por la biblioteca en un momento que David, un alumno de la escuela, estaba con su bebé recién nacido, en brazos. La mesa y una serie de libros desparramados ahí, que le decía, ahora que el papá sabe leer, vas a poder escuchar cualquiera de estos cuentos. Si hay algo que caracteriza a esta escuela, es que no fue pensada atrás de un escritorio para chicos y chicas en situación de calle. Es que ellos y ellos le hicieron suya. Es por eso que durante sus construcciones, que nos damos cuenta de lo que hacemos, de lo que hicimos, Alisabro es imposible definirlo en un modelo convencional. Porque Elisabro late, vive, crece permanentemente. Hace 20 años, nos poníamos contentos cuando un estudiante venía una y otra vez a terminar la escuela primaria. Hoy, transitan la secundaria y la universidad es parte de sus vidas. Es que estamos hablando de los pibes que quieren vivir, que tienen derecho a una vida, que son ejemplos de resistencia y que tienen que imaginarse un futuro feliz. Solo necesitan ser mirados y amados. Prueba, esto que les digo es una leyenda que escribieron... ¡Viveros!